Les quiero que hablemos un momento del producto escalar de los vectores unitarios que hoy vimos ya que eran IJK ¿De acuerdo? ¿Que? ¿Que es así? Bueno, el vector I, el vector J, el vector K Vamos a tenerlo en el caso Si tengo el producto de I, el producto escalar con I, tengo un resultado J con otra IK con otra Resulta que si yo multiplico I por I Son dos vectores que vamos a tener el eje X que apuntan hacia el mismo sitio y tienen el mismo módulo Por ser un vector unitario, su módulo es 1 Y al multiplicar I por I Por tener... Vamos a ponerlo así Si tengo este vector que es I Y tengo el mismo vector aquí que es I Si un módulo es 1 Y el ángulo que hay en 0 Recuerda que si el que hay en 0 es 1 Y si multiplico los módulos 1 por 1 por 1 Te da que al final el resultado de esto es 1 Esto es súper importante cuando estemos trabajando operaciones con vectores y ejercicio Lo mismo va a pasar con J Solo que vengo hacia arriba así que agregamos un plano XY Sería también 1 Y también pasa con plano Ahora, el detalle ya En las combinaciones cuando tengo por ejemplo I por J El producto escalar de IJ Vamos a hacer un largo C Para lo mismo en la parte de C Si esto es I Y este pan es J El ángulo que queda de peso 90 grados ¿Tiene la persona de 90? 0 ¿Cierto? Coseno normalmente sería 0 No me importa cuánto vale esto El producto escalar de dos vectores perpendiculares es 0 ¿Ya claro? Entonces, para este ejemplo 0 ¿Por qué al final? Porque el ángulo que hay en 90 grados Si lo sustituyes aquí te vas a 0 al final Ese sería el producto escalar para vectores que son perpendiculares Y lo mismo va a pasar por ejemplo si quiero I con K O si quiero J con K O si quiero J con K El producto que va a dar es conjuntativo ¿Ok? Es lo mismo multiplicar A por B Que B por A De esta forma ¿De acuerdo? Aquí entonces es lo mismo multiplicar I por J que J por I Porque observa que al final es el producto de los módulos Y el coseno del ángulo que hay allí ¿De acuerdo? Este digamos que son cosas particulares que son importantes tenerles presentes en el momento de hacer parte de los ejercicios He visto en muchos casos desde luego ¿De acuerdo? Hola, bienvenido a Epsilon Si te gustó el video y entendiste que es lo más importante Dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos La idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos ¿Para qué me sirve esto? En este canal la vas a encontrar ¡Gracias!